Fer, nenita, negrito, por favor, vengan a comer. Qué bacán, ya voy a poder salir a dar una vuelta con mis amigos porque termina el estado de excepción. Mijo, el hecho de que se termine el estado de excepción no quiere decir que se acabó todo. El virus continúa, no puedes exponerte ni exponerlo. O sea, si me toca ir al banco también debo lavarme las manos, utilizar mascarilla y guardar distancias sociales. Pero por supuesto, mijita, tenemos que ser responsables y seguir cuidando. Eso quiere decir que no porque haya terminado el estado de excepción, la gente debe bajar la guardia y confiarse. Al contrario, deben cuidarse y cuidar al otro. Claro, pues ñaño, tenemos que cuidarnos entre todos. Aún no es tiempo ni de fiestas, ni de reuniones, ni de aglomeraciones innecesarias. Recuerda, el virus sigue aquí. Yo me cuido. El gobierno de todos. El gobierno de todos. El gobierno de todos. El gobierno de todos.